Jugadoras, entrenadoras, árbitra, presidente y presidente, una consejera y estáis vosotras, chicas. Es fundamental que haya igualdad entre hombre y mujer. No os voy a soltar ningún mitin. Pero lo que veis que se puede conseguir ahora, decías, ¿por qué no? Eso hace 30, 40, 50 años no era posible. Había deportes para chicas y había actividades para chicas y otros deportes para chicos. Y lo que queremos es que las mujeres, las chicas, podáis hacer lo que os dé la gana, jugar al baloncesto o a otros deportes. Y estáis demostrando, se está demostrando que, oye, en baloncesto se ganan también medallas. No solo se va a retirar la camiseta de Pau Gasolo y en los Lakers, eso lo sabréis, ¿no? Estáis más o menos pendientes. Bueno, en baloncesto se han ganado medallas, en balonmano, en otros deportes. Es decir, las mujeres podéis conquistar, podéis conseguir lo que queráis. Y los que tenemos responsabilidades en los despachos, lo que tenemos que hacer es ayudaros. Fijaros, se ha hablado de estudios. Es muy importante. Yo coincido contigo, María. Tenéis que hacer deporte, pero tenéis que continuar con vuestros estudios. Y también se ha hablado de trabajo. Tenéis que conseguir un trabajo para que sea real esa igualdad entre hombre y mujer. Pero el deporte es que es importantísimo porque os explican muchos valores. Se han hablado aquí algunos de ellos. Yo, fijaros, la cultura, la mentalidad de la gente de esta tierra, de España, somos demasiado individualistas. Y lo que os permite el deporte es hacer un trabajo en equipo. Os habéis dado cuenta que por mucho que estéis entrenando, si no trabajáis de manera colectiva, pues es imposible. Eso es un esfuerzo que tenéis que hacer. Y también tenéis que, desde luego, dedicaros a vuestro entrenamiento, seguir las órdenes de vuestras entrenadoras o entrenadores. Y luego, cuando estéis en el campo, siempre actuar con mucho respeto. Fijaros, quiero que mis últimas palabras sean para hacer un recuerdo de alguien que trabajó mucho en la base, en Castilla y León, especialmente en Valladolid, Pepe Moratinos, que nos dejó hace unos días. Yo creo que es importante porque, a lo mejor, vosotras no sabéis quién es, pero ha trabajado con muchos chavales durante muchos años. Y quiero hacerle un recuerdo. Y luego también, trabajar con las federaciones. Las federaciones de todos los deportes, para que haya una incorporación cada vez más importante de vosotras. Tenéis que ganar, no solo en el campo, tenéis que ganar esas batallas de el por qué no, por qué no puedo ser lo que queráis. ¿Por qué no puede haber una mujer de presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla y León? ¿Puede que la haya en la de Baloncesto de España? ¿Por qué no puede haber una mujer que pueda ser presidenta de Castilla y León? Pues claro que sí. Eso es lo que tenemos que conseguir entre todos. Es la tarea de todos. De vosotras y de nosotros. Y agradecer de verdad, de corazón, a quienes os dedicáis al baloncesto. Es un deporte tan bonito en todos los ámbitos. Oye, los que estáis en los despachos trabajando, estuvisteis trabajando en otros tiempos. Los que estáis en la selección, los que estáis compitiendo en equipos tan importantes de nuestra tierra, de nuestra comunidad. Y a vosotras, a vosotras, que acabo, tenéis que pelear duro este trabajo que ha explicado el presidente de la Federación. El año que viene, ¿no? Por estas fechas habrá campeonato de España de baloncesto. Y tenemos que ir a por todas y ganar. O sea, que contamos con vosotras. Tal vez, lógicamente, no podéis estar todas. Pero muchas de las que estáis aquí podréis estar y nos representaréis a todos. Pues mucho ánimo y muchas gracias.